¿Qué es la violencia de género? No, que porque eres mujer no puedes jugar fútbol. Oye, no me estés discriminando, no me estés limitando a jugar algún deporte, a participar en alguna empresa, a hacer algún diálogo, alguna conferencia, algún proyecto, simplemente por el hecho de ser mujer. ¿Qué es la violencia de género? Hay tantas mujeres en esta casa y nadie es para atenderme. ¿Qué es la violencia? O sea, ya sea porque era mujer y decía que era como la sirvienta de la casa, que ella no, pues sí, o sea, que ella sirvía nada más para limpiar y no para la escuela. Y, por ejemplo, también a mi mamá le gustaba mucho lo que es el fútbol. Entonces, mucha gente se burlaba y decía que era para niños, o sea que... Gracias. 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 Gracias.